hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer un llavero de dedo ahora sí que para día de halloween se venden y bueno lo que vamos a hacer es traernos para empezar pasta en color de tu preferencia puede ser puedes hacerlo verde de bruja de zombie la verdad es que puedes hacerlo de muchas maneras yo más o menos me voy a basar a mi dedo entonces ahí lo voy a hacer te puedes ir basando la verdad es que sí primero me traigo pastita en el color de tu preferencia vamos a amasar yo me voy a basar a mi dedo pero no va a ser el dedo completo sino que le vamos a hacer un efecto le voy a poner un poquito más de pasta una bolita un cilindro y en mi caso de la parte de abajo es más grueso que de la de arriba así lo voy a hacer ok vamos a aplastar muy poquito levemente así nada más como que dejas caer un poquito tu mano y de la parte de abajo vamos a hacerlo plano y vamos a hacer textura ok algo así después por ejemplo aquí yo sé que aquí lleva una línea aquí lleva otra aquí lleva otra y en la parte de la huella vamos a hacer de esta manera como nada más como pequeñas líneas ok después nos vamos al otro lado marcamos también las líneas y en mi caso yo tengo pues la uña pequeñita me va a servir este palito pero tú puedes hacerlo con cualquier herramienta aplastamos un poquito y ya queda ahí para poner la uña ok así se va abriendo ves como tu propio dedo perdón te va a ir ayudando le puedes hacer más textura le puedes añadir aquí abajo si va a ir así como ahora lo que vamos a hacer es matizar bueno vamos a empezar primero a ponerle acá el color de acá de abajo que vamos a traernos un color rojo es poquita cantidad le ponemos pegamento y este nos va a ayudar a hacerle textura le vamos a poner pegamento en la uña y yo lo voy a poner color gris hacemos una bolita un cilindrito aplastamos aplastamos ponemos la uña y le hacemos algunas marcas ahora sí nos traemos un color café rojizo y le vamos a ir dando ahí algunos matices y y bueno pues así quedó la pieza del día de hoy ya estando más seca le pones el ipin y bueno pues espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte comentar y por supuesto activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video ahora sí nos vemos en la próxima bye